Y es una felicidad enorme después de prepararnos por tanto tiempo y todo que haya sido el primer vuelo sanitario con tanto éxito. Ir a buscar una rionegrina, a Salta y traerla de nuevo a su casa. La felicidad es incomparable, no tiene nombre. Todo normal, todo en condiciones en el vuelo. Salió todo perfecto, un éxito la verdad. Es un paso muy grande después de... bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo en ambulancia y todo. Y esto es como el escalón máximo de la emergencia y la verdad que es un orgullo y un placer poder estar haciendo esto. Y bueno, desde el punto de vista médico es como lo más complejo dentro de la urgencia. La verdad que es un placer poder estar ocupando este lugar. ¿El avión cuenta con todos los elementos médicos, de seguridad necesarios para un traslado de estas características? Está totalmente equipado, tenemos todas las características como para poder trasladar a algún paciente. La verdad que es una felicidad enorme. Es muy lindo lo que estamos sintiendo todo el equipo. Obviamente que yo soy la cara visible acá, pero es todo un equipo que está trabajando detrás de esto. Y compromiso. ¿Cuántas personas se trasladaron, doctora? Bueno, ahora en esta tripulación fuimos dos enfermeros. Yo como médica, la paciente con su familiar. Y todos los pilotos y todos los que se encargan del manejo del avión en sí. Bueno, un trabajo integral de la provincia con distintas áreas para lograr este primer vuelo exitoso. Sí, la verdad que muchas áreas estuvieron conjuntas y la verdad que todos bien predispuestas. Todo como para que hoy haya sido un éxito esto que hicimos. Gracias. 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 Gracias.